Sigue el culebreo del tico Joel Campbell, quien todavía no ha firmado con ningún equipo y se creía que Costa Rica sería su destino, pero al parecer las ofertas económicas no han llenado las expectativas del atacante, por tanto, se estaría quedando en el extranjero y ya se revelaron los posibles destinos. Joel Campbell en los últimos días dio a conocer que estaba en negociaciones con Deportivos a prisa para jugar de nueva cuenta en Costa Rica, esto luego de haber culminado su contrato con el León de México y su regreso al país, era más que todo por su familia. Es por eso que se confirmó que los morados le hicieron llegar la oferta al futbolista y al parecer no llenó sus expectativas, a pesar de que dijo que no era un tema económico, por lo que quería regresar al país, pero su respuesta a la oferta de Zapriza fue tajante y la afición no estará nada contenta. Según el comunicador de Tigo Sports, Josué Quesada, Zapriza hizo una oferta que superaba el presupuesto, pero al final no llenó las expectativas del extremo, por tanto, se descarta su regreso a Costa Rica. No se conoció el monto exacto, pero todas las fuentes cercanas a la institución aseguraron que sí había sido fuera de lo común la propuesta que hizo el equipo morado, sin embargo, el atacante la declinó y parece que no llegará a un acuerdo. Si esto se confirma, cada vez son menos las posibilidades de que Campbell llegue a la Liga Proamérica, al menos la siguiente temporada. Además, también se reconoció que tiene ofertas desde el exterior y podría inclinarse por alguna de ellas en este mercado de pases. De acuerdo con el comunicador Kevin Jiménez, Campbell tiene varias ofertas en el extranjero, entre ellas están equipos de la MLS, Arabia Saudita y Brasil. Todavía no hay una decisión definitiva, también está la Juelense, quien se encuentra seduciendo al futbolista, pero si no aceptó a Zapriza, mucho menos, lo hará con los manudos. Así se encuentra la situación del ex Arsenal, no se ha tomado una decisión concreta, seguramente en los próximos días se sabrá, pero lo que es casi un hecho es que no volverá al futbol tico, al menos por ahora, ya que las ofertas no llenan sus expectativas. Pero ustedes amigos, ¿qué opinan? ¿Cuál creen que será el destino de Campbell? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!